Mientras tanto vamos a hablar de la preocupación de quienes le ponen el cuerpo a la pandemia. Es el caso de los médicos, los enfermeros y todos los efectores de salud que están viendo cómo en los últimos días los casos se están incrementando, las noticias no son del todo buenas acerca de lo que va a venir y están advirtiendo sobre su propia situación. Esta mañana el presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba se refirió a esta situación, el doctor Andrés de León, y dijo que el año pasado nos dejó experiencia y equipamiento pero los recursos humanos son finitos, las camas críticas se duplicaron pero los médicos y las enfermeras intensivistas no. Allí la advertencia del personal que va a tener que atender ante esta segunda ola. No ha habido mayor contratación de profesionales de la salud y es lo que están advirtiendo. Y por el lado de los profesionales de la salud que están en ejercicio también están advirtiendo por sus condiciones laborales. Esta mañana, por ejemplo, en una institución privada de nuestra ciudad los trabajadores hicieron un paro y salieron a las calles para pedir por el pago deudado de los salarios y también de los aguinaldos. Nosotros tomamos esta medida porque nos adeudan el 50% de la primera cuota del aguinaldo del diciembre perdón, del año 2020, la segunda cuota, el 100% del aguinaldo del 2020 y el salario de febrero. ¿Qué responden desde la patronal? Sobre los aguinaldos que no tienen plata, que la situación está difícil y sobre el salario que si PAMI no paga, no cobramos porque somos PAMI dependientes. ¿Cuántos son los trabajadores afectados por esta situación? 113. Hoy comenzaron con este paro, ¿por qué cantidad de horas? Por cuatro horas, lo hacemos de 9 a 13, lo vamos a hacer hoy, miércoles y jueves y después vemos cómo seguimos con las medidas. La protesta de los trabajadores de esta institución médica de Mitre al Mil se trasladó a la calle y es por ello que realizaron un corte en la esquina de Rioja y Mitre. En la oportunidad señalaron que un enfermero cobra de sueldo inicial en torno a los 38 a 40 mil pesos mientras que una mucama percibe algo menos, alrededor de 34 a 35 mil pesos. También indicaron que esto ha sido muy frecuente por parte de esta institución y que recibieron entre 1.500 a 3.000 pesos, en el mejor de los casos, en concepto del aguinaldo que adeuda la institución de junio del pasado año. Hoy la preocupación de estos más de 100 trabajadores es saber no sólo cuándo van a percibir lo que les adeudan, sino también lo que puede ocurrir con el pago del aguinaldo de junio de 2021. Si bien en los últimos tiempos los salarios no se pagan de una sola vez, nunca se llega al extremo como el Instituto de Burología de llegar al día 30 sin haber cobrado el salario de febrero. Estamos hablando ya de algo alimentario. Acá somos trabajadores esenciales, vienen a trabajar todos los días, se ha trabajado más que nunca en este último tiempo, reemplazando a sus compañeros, recargándose en las tareas, haciendo todo, hacían de todo, y nunca hemos cobrado tan mal como este año. Este establecimiento, directamente, donde te dicen, cuando pagas PAMI te cobras el sueldo, sin la sensibilidad ni la responsabilidad empresarial, ni del doctor Wersi, ni del doctor Martínez Martínez, ni del doctor Vina, ni del grupo Mussolini, ni de otros más que están en el acta societaria, porque cada uno de ellos vive muy bien, cada uno de ellos puede cobrar y pagar sus deudas, mientras que el personal, que son 113 trabajadores, tienen que esperar que el PAMI les pague, o que alguna obra social, o quien reparte lo que reciben adentro, para poder completar su crédito laboral. ¡Gracias!